Esta es la historia de un futbolista sudamericano, del mejor de su tiempo, que una vez llegó a París y con su magia cautivó a los franceses hasta convertirse en rey. Pero no, no es la historia de Messi, sino otra que ocurrió en la capital de Francia, pero casi 100 años antes. Este es el capítulo dorado en la vida de José Leandro Andrade. El rey negro de París. De la pareja formada por una argentina y el hijo de un esclavo que escapó de Brasil, nació José Leandro Andrade, un 22 de noviembre de 1901 en la ciudad de Salto, Uruguay. De niño se mudó a Montevideo, al barrio Palermo, para vivir con una tía. Andrade amaba el baile, la música y por supuesto el carnaval. Tocaba el tamborín y el violín. Aunque la vida del pobre es dura. No eligió ya de adolescente tener que salir a trabajar, a veces lustrando zapatos, a veces vendiendo diarios. Pero los genes le habían dado una estatura de un 80, fuerza y flexibilidad. El fútbol se había hecho muy popular en Uruguay a comienzos del siglo XX y Andrade se había mostrado siempre muy hábil en esto de pegarle a la pelota. Tan es así que fue a probarse a Bellavista, donde jugó de volante derecho destacándose por su estilo de juego acrobático y elegante, que enamoró a la afición. El capitán de aquel equipo era un tal José Nassasi, quien lo recomendó para jugar en la selección uruguaya en la Copa América de 1923, que ganó Uruguay, lo que le permitiría después participar de las Olimpiadas de París en 1924. Y ahí es donde comienza su leyenda. Tras un largo viaje en tercera clase atravesando el Atlántico, la selección uruguaya llegó por fin a Francia. ¿Y estos sudamericanos, juegan al fútbol? se preguntaron los europeos. Y el primer rival enfrentaron a la Yugoslavia, quienes enviaron unos emisarios a espiar el entrenamiento de los uruguayos. Pero estos estaban enterados, entonces montaron un show de burradas para engañar a los espías. Los jugoslavos, usaban los zapatos en las manos, no acertaban un pase, desplegaban un juego caótico. Los yugoslavos se presentaron tranquilos el día del partido, convencidos que sería un trámite fácil. Perdieron 7 a 0. Luego llegó a Estados Unidos, Uruguay le derrotó 3 a 0, ganándose de ese modo el derecho de jugar los cuartos de final con el dueño de casa, Francia. Al que después vapulearía por 5 a 1 y ante más de 40.000 espectadores. La semifinal, dicen que fue pareja, con triunfo sobre Holanda por 2 a 1. Mientras que en la final, Uruguay se impuso con claridad ante los rusos. Esta vez el tanteador fue 3 a 0. Y de ese modo se convirtió en campeón olímpico, en el mejor equipo del mundo. Henry de Monterlán, escritor francés, describió así sus sensaciones después de ver jugar a Uruguay. Una revelación. He aquí el fútbol verdadero. Lo que nosotros conocíamos, lo que jugábamos, comparado con esto, no es más que un pasatiempo para escolares. El equipo uruguayo provocó una verdadera revolución francesa del fútbol. Los aficionados quedaron maravillados. Nunca habían visto nada igual. Un juego de toque, tan vistoso como letal. Muy superior al que podían ofrecer sus rivales. Y dentro de estos sorprendentes deportistas, había uno que se destacaba por encima de todos. Andrade. Europa nunca había visto a un negro jugando al fútbol. Escribió Eduardo Galeano en su bestseller, El fútbol a sol y sombra. Considerado un artista de la pelota, dominaba los partidos desde el centro del campo con una jerarquía nunca vista. Barría con clase a los rivales a la hora de defender y cuando atacaba era imparable. Nunca celebró un gol. Era arrogante, tenía estilo y llevaba un porte de elegancia. En su Elogio de la belleza atlética, Hans Uldrich Bulbrecht comparaba el modo de moverse de Andrade con el de Zinedine Zidane. Escribió Todos los espectadores estaban encantados por la suave elegancia de sus movimientos. Era musculoso y fuerte. Había una energía atlética sensacional en sus desplazamientos que despertaba oleadas de un deseo casi erótico. Amante de la música y el baile como era, la perla negra como le apodaron los franceses, se dedicó a explorar la noche parisina exhibiendo todas sus destrezas artísticas y seductoras. Y de su consagración dio testimonio Ángel Romano, delantero de aquella fantástica selección y muy amigo de Andrade. Este episodio se produce en la concentración uruguaya cuando Andrade de repente desaparece, generando la preocupación de todos. Fue así que Romano se ofreció para salir a buscarlo, ya que tenía una dirección que su amigo le había pasado por si desaparecía. Al llegar al sitio indicado, Romano se quedó sorprendido al ver que era un lujoso apartamento en una de las zonas más ricas de París. Tocó el timbre y una joven lo recibió. A pesar que Romano no hablaba francés, al mencionarle a Andrade, la chica sonrió e hizo pasar el jugador. Este quedó estupefacto al presenciar a aquella escena. Ahí estaba Sofio, vestido con una bata de seda, rodeado de bellas señoritas de poca ropa y envueltas en caros perfumes, como un sultán con su harén. En otro capítulo de la noche parisina, Andrade conoció a la bailarina Josephine Baker, una superestrella del Charleston, con quien llegó incluso a tirar unos pasos de tango. Entonces, se consagró como rey de París. Tras finalizar el campeonato, una dama de la alta sociedad francesa lo invitó a su casa. Se quedó un mes. Cuando sintió que su misión había finalizado, decidió volver al Uruguay. Y así lo hizo. Con una medalla dorada, con fama de dandy y, claro, con sífilis. Ah, y con un ojo remachado, producto de haberse golpeado contra un arco en uno de los partidos del campeonato. Al año siguiente volvería a Europa, esta vez representando a Nacional, en la gira futbolística más larga y gloriosa de la historia. Con triunfos memorables, como el 2 a 0 a la selección de Austria, 5 a 1 a Suiza, también 5 a 1 a Bélgica, y 4 a 0 a la selección de Catalina. Luego, y otra vez con la celeste, repetiría el triunfo olímpico en los Juegos de Ámsterdam en 1928 y se coronaría campeón del mundo en 1928. Años después, se retiraría del fútbol tras pasar por Peñarol, Argentinos Juniors, Talleres, Atlanta y Montevideo Wanderers. En opinión de Gumbrecht, que es uno de los académicos más respetados en el estudio del deporte, durante el primer tercio del siglo XX, nadie fue más responsable que Andrade en poner al fútbol en el mapa del deporte internacional. En 1956, un periodista alemán llamado Fritz Haack viajó a Montevideo para entrevistar a la gran leyenda del fútbol. Tras seis días buscándolo, lo encontró malviviendo en un sótano, borracho y casi ciego por aquel golpe contra un poste en París. No podía ni responder las preguntas del periodista. Un año después, con solo 56 años, José Leandro Andrade fallecía en un asilo. Sus pertenencias se limitaban a una caja de zapatos con algunas medallas y otros trofeos. Y hasta aquí llegamos con esta historia, con este video. Si te gustó, te pido que le des un like, que lo compartas y si no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscribite y no te pierdas ninguno de los próximos videos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.